La organización multilateral más importante que estaba cubriendo las elecciones, pero sin duda este compromiso lo logramos cumplir de una manera acertada y oportuna, como quedó demostrado en las cifras electorales que fueron publicadas en la noche de ayer. En tercer lugar, creo que es evidente que hay un cambio en los equilibrios internos de la Asamblea, hay un cambio en la composición de sus fuerzas, esto es ya evidente, y también esto va a plantear un cambio en los propios equilibrios entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Nosotros creemos que en esto consiste la democracia, hay unos que ganan y hay otros que pierden, pero los unos y los otros se tienen que entender, pasadas las elecciones, para sacar adelante retos comunes. Y para nosotros el reto común en este momento es el de sacar adelante la economía venezolana, por eso queremos hacer de más.